Alejandra Aguirre ha cultivado estas nobles tierras por amor a sus hijos, a pesar de que su pasado la marcó para siempre. ¿Quién es el hombre de la foto? Leonardo Cisneros tiene una familia, pero su corazón aún late por una mujer con quien no pudo realizar su amor. ¿Quién es esta mujer suela? No le voy a permitir que me insulte. Y por desgracia, su hijo fijará sus ojos en la misma mujer que el destino le obligó a olvidar. Te dije que me dejes en paz. Nada podrá de tener el fuego de la pasión que arderá en estas tierras. Telemundo presenta a... Amparo Brizales, Gabriel Porras, Michelle Brown, Savi Kamanish, Mónica Dione, Arap Bezki, Ana Lucía Domínguez, Alex Silver. Del escritor Julio Jiménez junto a Iván Martínez. Una historia apasionante donde el camino del amor unirá el pasado con verdades que harán llorar el alma. Aunque no me ame, Leonardo jamás será libre. En las celdas misteriosas del amor. Madre Luna, descubre el secreto. Próximamente por Telemundo. Mónica Dione, El Cato Recale al YoIFe, reasonablemente por Telemundo. Me imagina por Telemundo. Gracias.